35 Buen día María, buen día José, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, feliz día. Gracias. Bien, Marcelo, cuéntenos un poquito. Ya están hablando sobre trabajar de corrido en la previa a lo que va a ser el Día del Padre. Sí, en Villa Clause, el sábado pasado, muchos negocios se quedaron hasta las 2, 2 y media, porque no les da tiempo de ir a volver a su casa y volver a abrir. Y bueno, se juntaron, nos pidieron si podíamos hacer una promoción para trabajar de corrido todo el día sábado. Así que se habló con las diferentes cuadras de Villa Clause, que es el principal centro comercial, y ellas han decidido trabajar de corrido. Todo lo que son los rubros, indumentaria, calzado, marroquinería, regalería, todo lo que es el Día del Papá. Porque es un día muy corto, la gente se está yendo por ahí a los i, pero a los chacomás, a los super que están abiertos en la fiesta, disponen más horario y trabajan en la fiesta. Entonces, para no perder esas ventas, se quedan de corrido el día sábado y el día viernes, también van a atender, no tanto el negocio como el sábado, pero la mitad. Cerca de 200 negocios el viernes y 400 el sábado, de los distintos rubros en la principal zona comercial del Raúl. Perfecto. ¿Este qué horario sería el horario de trabajar de corrido que ustedes dicen? De 10 a 20 de la tarde, porque como hace frío, la gente no anda tempranito, entonces se abre un poquito más tarde y trabajan de las 10 hasta las 8. Se van turneando los empleados, un empleado entra a las 10, otro entra a las 11, uno se va a las 7 de la tarde, uno se va a las 8 y se les va a dar una hora para comer, los que tengan aquí, y bueno, se van a ir, como te digo, turneando para poder tener las 10 horas abiertas. El empleado va a cumplir las 8 horas, pero no en su jornada laboral. Claro, exacto. Marcelo, el día domingo también va a haber la posibilidad, porque generalmente en el San Juanino es de ir a comprar a última hora la cosa. Entonces, ¿va a haber la posibilidad de que por lo menos el domingo un par de horas trabajen? ¿Este domingo para el día del niño o para el día del padre? No, para el día del padre, ahora el día 20. Ah, para el día del padre. Sí, lo que pasa es que el domingo creo que no se puede abrir, eso vamos a preguntar a la autoridad. Por eso la decisión de trabajar el sábado. Yo de mi parte creo que no se puede trabajar el día domingo lo que es locales de comercios no esenciales. El día domingo creo que es solamente gastronómico y esencial. Por eso es la decisión, porque Villacruz se atiende mucho el día domingo, los días de Navidad, Año Nuevo, o sea, perdón, los días de la madre, el día del padre, el día del niño. Siempre trabaja al último día porque hay mucha gente que cobra a última hora. La venta principalmente en la zona de Villacruz, como muchos departamentos más alejados del centro, es a última hora y el día domingo. Entonces, por eso es la necesidad de abrir todo el sábado para que la gente disponga de muchos horarios para poder comprar y que los comerciantes no se les escape en venta cuando tienen la posibilidad de abrir en la fiesta. Es más, están analizando de aprender en julio, por lo que hace frío, la fiesta está lindo, de abrir más días de cocina. Ah, mire, mire qué interesante. Bien, Marcelo, y teniendo en cuenta esto que ustedes decimos, ¿no?, que el sanjuanino es de ir a comprar a última hora, pero ¿podemos decir que hay una venta previa? Estos días, ¿se ha estado vendiendo ya regalos para el día del padre en esta semana? En esta semana no, la semana pasada se trabajó, pero también coincidió de que la semana pasada estaban muy lindos los días, por eso de ahí salió la, estaban los comercios, acá son más vaciales, entonces se traban una a las 13, 13, 13.30, entonces por eso se solucionó la necesidad de trabajar de cocina. Este día de fría no, se está acomodando el frío la gente. Pero consulta precios, va mirando, no hay 20 precios. En la gente del padre es la más tardía de todos los años, ya se vende mucho el viernes, sábado y el domingo. Ah, bien. Como te digo, el domingo como no se puede abrir, se va a trabajar el sábado todo el día. Perfecto. Siempre en último momento son entregaros por ahí menos, más económicos que los del niño, de la madre. Se gana menos el padre. A mí no se puede decir. Marcelo, ¿qué le iba a decir? Ya me olvidé de que le iba a decir. Bueno, ¿qué es lo que se elige? ¿Cuáles son los rubros más buscados? No, siempre, esto depende de la época, la crisis. Ahora en esta época media, todo lo que es indumentaria, calzoncillos, todo lo básico. Y en la época buena se venden muchos celulares y se aprovecha algún electrométrico que en la casa se tiene falta y se regala. Pero todo lo que es pantufla, todo lo que es, como te digo, todo lo que es accesorios de la ropa. Y los que ya tienen un poco más dinero, pantalones, culo over, camperos no tanto porque están muy caras. Pero hay expectativas de venta. Lo que pasa es que no solamente mueven lo del padre. Aprovechan y ya vienen y les compran una pantufla para el niño, una zapatita. Es más lo que mueve al servidor que específicamente lo del padre. En cambio, el día del niño y el día de la madre son ventas específicas. Solamente se vende de mujer. Bueno, en todo lo que es, las cargas que no tiene mujer, ese día no trabajan. Es un día normal. Es un día común que cualquier otro. Usted hacía referencia de que esta semana había bajado un poquito las ventas justamente en Showson. Pero esto puede seguramente cambiar porque ya están justamente a partir de mañana, empiezan a cobrar el medio guinaldo. Sí, pero ha coincido más con el frío porque venía, cuando se paga el aguinaldo, se va vendiendo y todos los días va aumentando un poco la venta porque se van incrementando los que cobran. Pero no, no, no hay un movimiento. Esto la semana pasada fue muy fin de semana, jueves, viernes, sábado, fue muy bueno el movimiento. Esto ha coincidido por el frío. Pero no, no hay expectativas. Por eso la cobertura en la cita, que es el horario que el frío hace, para atender. La última para ir, no sé, de mi parte. Seguramente se ha ido ampliando el sector comercial en el departamento justamente porque muchos de los negocios de capital han decidido volcarse fundamentalmente por el tema de los alquileres de los departamentos. ¿Se ha ido ampliando la actividad justamente en el departamento? Sí, eso, no solo que se iban, sino que se ponían una sucursal, los del centro de Rawson, para no perder a sus clientes de Rawson que iban para allá. Entonces se pusieron una sucursal acá para atenderlos. Pero ese movimiento se cortó, lo hemos ido diciendo, desde que se hizo la peatonal, que no hubo un proyecto comercial, se detuvo ese crecimiento, que después se asentó por la pandemia. Vos tenés locales vacíos que en los últimos 20 años, yo estuve hace 30 años acá en el departamento con mi comercio. En los últimos 20 años jamás hay listos locales vacíos. Un día yo no estoy en Chupupa. Vos tenés en la escuadra ese baile, es muy difícil. Ahora se ha ocupado donde estaba Silveiro, se ha puesto Naldo, pero tenés 10, 15 locales sobre Boulevard Sarmiento ya hace varios meses y no se alquilen. Y los que se alquilen son por ahí un comercio que está en una calle más escondida, y, o sea, ha hecho un cambio de local, pero no hay un incremento. Es entendible por esta crisis, pero también es por la falta de planificación. Se trató de hacer el estacionamiento medio, que fue una mala medida, y bueno, gracias al reclamo de todos los comerciantes que fueron a protestar, a la banca al vecino, a los concejales, se detuvo esa medida, muy deshace de estar, y bueno, porque es uno de los fuertes que tiene ya, si usted puede estacionar en cualquilada, para irse y comprar. Entonces, en el periodo de un estacionamiento, cuando no tienen iluminación las calles contigo, era una muy mala medida. Bueno, eso, gracias a Dios, por ahora se ha podido rever. Por eso es lo que te decía, que falta una planificación. Tenemos cómo hacer, como en el centro, se va a trabajar el corrido, tiene que haber más policías, más guardias, las guardias municipales, los inspectores, no trabajan los 10 sábados. Y se produce un desorden, pero se produce un desorden porque no están las autoridades. Todo eso falta porque no se le hace un tratamiento como un centro comercial. Se lo exige desde las tasas, el pago de los servicios municipales, pero no se lo exige desde el servicio. No hay servicio, no tenemos servicio que es siempre la misma que esta. Es como te digo, ahí vi la falta de planificación. Ahora está muy alejado el municipio de la parte comercial. Ha salido a emplazar a todos que hagan la habitación. En un momento que se están fundiendo los negocios, vos no podés ponerle una carga más, una traba más a un negocio, porque se va a perder esa fuente de trabajo, como te comentaba. Se cierran y están los salones vacíos. Y son la familia del empleado, es la familia del dueño local, y el del dueño local y del comerciante. Son tres familias que se queden sin ingresos, porque acá todos los alquileres son familiares. Por eso hay que tratar, que lo hemos podido también con la Federación Económica, de todas las habilitaciones, requerimientos de pago de impuestos, esperar hasta que termine esta pandemia, que se normalice esto en noviembre, diciembre, enero, y hacer una gran moratoria de todos los impuestos, y a dos o tres años a pagar, y oxigenar con quita de multas y punitorios, para poder trabajar, porque el comerciante está a pérdidas. Todos los días que trabajan, pérdidas. Estos días, por eso, trabajan todos los días, y siempre se han puesto el horario corrido. Pero necesitan aprovechar a venderlo, porque si no se van a los grandes negocios que están preparados para trabajar todos los días. Sí, así es. Marcelo, volviendo al Día del Padre, la última pregunta es, ¿a partir de cuánto se puede pagar un regalo el Día del Padre? ¿Cuánto dinero? No, tenés pantuflas de 500, 600 pesos, en la parte económica, pero lo que es seguro que el Sao tenía de 1.000, 1.200. No, Sao son tiene, porque específicamente, bueno, hemos hablado de Sao son, es más económico, por ahí, que el capital, y tiene muy buenos precios. Después tenés pantalones de 2.000 pesos, 1.500, zapatillas de 2.000 pesos, 3.000, no, tenés desde, regalo desde 500 pesos, hasta 10.000 pesos tenés. Perfecto. En 15.000 pesos. Por eso tenés un amplio surtido, y tenés muy buenas ofertas, porque hay mucha gente, hay muchos artículos que se venden hasta el Día del Padre, así que en los últimos días siempre hay alguna oferta, ponerle que si hay algún artículo que quedó, se lo ponen a mitad de precio, porque en lo que es de hombre, por 20, 30 días después del Día del Padre no vendés, porque el hombre no se compra tanto, se le desregalan. Lo que es pantufla, bufana, con otras cosas, se las regalan la mujer o los hijos. No sale el hombre a comprar, son muchos artículos que son desregados. Bien. Bien, Marcelo. Bueno, muchas gracias por su tiempo y por aclararnos entonces un poco la situación. El día viernes y entonces sábado va a estar atendiendo el comercio de Rawson. Muchas gracias. Que tenga buen día. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Bien. Ya sabes, Jorge. Desde 500 pesos en adelante usted va a poder encontrar cualquier tipo de variedad y formas de regalo.